Novena a San José de Cupertino Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración preparatoria para todos los días Gloriosísimo San José de Cupertino, patrono de todos los estudiantes, no desprecies las súplicas que te dirigimos implorando tu auxilio en los exámenes de mis estudios. Alcánzame del Señor que como verdadera fuente de luz y sabiduría, disipe las dos clases de tinieblas de mi entendimiento, el pecado y la ignorancia. Intruyendo mi lengua y difundiendo en mis labios la gracia de su bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, y en el momento del examen, gracia y abundancia para hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Si así conviene a la mayor gloria de Dios y provecho de mi alma. Amén. Séptimo día. Máxima. Los santos no se hacen en el paraíso, sino en la tierra, por donde es necesario padecer en este mundo para poder gozar del paraíso. Jaculatoria. San José de Cupertino, ejemplo de penitencia, ruega por mí. Meditamos la máxima y la jaculatoria y encomendamos nuestras peticiones a San José de Cupertino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Amable protector mío, San José de Cupertino, el estudio frecuentemente me resulta difícil, duro y aburrido. Tú puedes hacérmelo fácil y agradable. Tú que fuiste singularmente favorecido por Dios para superar las dificultades del estudio y de las preocupaciones de los exámenes. Implora al Espíritu Santo que ilumine mi mente y fortalezca mi memoria en la búsqueda de su verdad y la sabiduría. Ayúdame especialmente en los momentos decisivos de todo tipo de prueba. Protégeme del olvido y la ansiedad inquietante que a menudo me afectan. Amén. Oremos. Dios, Padre nuestro, hoy te pedimos por intercesión de tu siervo San José de Cupertino, que envíes el Espíritu Santo sobre nosotros y nos llenes de tus dones celestiales. Ven Espíritu Creador, visita nuestras almas y llena nuestros corazones con tus dones celestiales. Eres llamado el intercesor de Dios, el don exaltado sin igual, la fuente viva, el fuego, el amor, la unción divina y saludable. Tú eres el dador de los siete dones y eres el poder de la mano del Padre, prometido a nosotros por él. Proclama sus obras por nosotros. Ilumina nuestras mentes, llena nuestros corazones de amor, alienta nuestra debilidad como fuerza eterna y protectora. Repele a nuestro enemigo y concédenos tu paz. Si por la gracia nos guías, dejamos el mal atrás. Al Padre y al Hijo Salvador, en ti sepamos que procedes de su amor. Haznos siempre firmes para creer. Amén. Ruega por nosotros, bienaventurado San José de Cupertino, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén. San José de Cupertino, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos. Nuestra Señora Esposa Inmaculada del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, sede de la Divina Sabiduría, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.